y baby cómo estamos ay tarcuar tarcuar esto no está fácil sí mejor me quedé en tarcuar baby bueno mi amor porque hay que quedarse ahí como que uno no puede avanzar cómo te explico oh dios mío bueno yo pido disculpas porque realmente yo estoy confinada en mi habitación pero no puedo no puedo hacer más estoy trancada en mi habitación ahora como decía ahorita no, 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 cama arreglada sí, sí cama arreglada duchada un perfumito una ambientación en la habitación con un con un veloncito sí, porque el caché se pierde después de la esperanza me enseñaron sí, pero no ponga muchos olores tampoco no te quedas no, no, no no es olor no es un velón, mentira es un un vaporizador con un ambientador con romero ay riquísimo tú te acuerdas que tú me has recordado con romero con romero y y y romero eucalipto y menta pero nada te escucho muy animada y te escucho muy bien que es algo muy importante sí, está bien hay que hay que seguirse cuidando tú sabes que sería bueno mira la señora Luna Francisco nosotros tenemos más de dos semanas que que no salimos ¿dónde se contagió? vaya tú a saber porque no hemos compartido en familia no hemos estado en el medio no hemos ido a conciertos yo estoy negativa gracias a Dios yo me tengo que cuidar mucho porque estoy recién operada y desde octubre que fue el cumpleaños de ella no hemos vuelto a salir ni a un restaurante y mira tú es total así son era de control claro sabes así son las cosas tú sabes que hablando como nosotros suspendimos muchas eh actividades actividades en diciembre de lo de la navidad mágica porque había un grupo de personas que había dado positivo que si yo que bueno esta semana ya se van a eh terminar de eh presentar estos espectáculos que se quedaron pues mañana a las eh siete y media de la noche se va a presentar Alicia en el país de las maravillas el musical el que estaba pautado para el día 26 es decir que las boletas del día 26 son válidas para mañana a las siete y treinta de la noche entonces el miércoles 5 se va a presentar en espera del Mesías de la función del 25 que era las cuatro de la tarde esto va a ser a las siete y media de la noche el jueves 6 el día de reyes la navidad mágica en concierto con la orquesta del gran teatro del ciudad a las ocho de la noche esta presentación originalmente era el 21 de diciembre las boletas son válidas para este jueves y entonces Alicia en el país de las maravillas se haría una nueva función el viernes siete y las boletas serían las de el musical en espera del Mesías del 25 de las siete y media de la noche ¿entendieron? aclaren eso aclaren eso ¿tú sabes por qué baby? porque ahorita sí claro ahorita llega gente con cualquier boleta pero yo tengo una boleta bueno pues bueno yo tengo una boleta entonces se ponen bravo un poco reperferoso y el sábado ocho se va a hacer lo del espectáculo de navidad que lo que va a hacer que lo que va a hacer el espectáculo de navidad un poco ¿eh? un poco reperferoso un poco reperferoso ¿quién dijo un poco reperferoso? ¿tú? ¿tú? que esto va a ser un poco reperferoso no yo no dije eso cuidado si eso le está afectando tu audición pero yo no tengo COVID yo y lo mismo baby le está afectando a Cristal también y yo no tengo quizás yo tengo la mascarilla puesta y se escuchó como no 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 el sábado ocho y eso se escuchó como reperferoso es el espectáculo de navidad el radio miraval no yo no dije eso porque óyeme yo no puedo empezar el año sin juicio yo estoy bebiendo ginkgo biloba pues mira aumenta la dosis bueno aumenta la dosis baby mucha gente en el país del Irán recibiendo despidiendo el 2021 recibiendo el 2022 Mario Cimarro estuvo igual que Jackie Bracamonte pero eso hay que aclararlo porque ellos estuvieron en la parte de Puerto Plata y ellos vinieron dentro de el barco más grande del mundo del Odyssey of the Sea Odyssey of the Sea ese mismo entonces ellos por eso estuvieron en Puerto Plata los dos ok ok fue que ellos se apearon ahí un rato no fue que ellos vinieron no mi amor no 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 de un carro no pero yo creo que ellos amanecieron aquí hasta el día primero ah pues ellos pasaron un tiempito aquí sí 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 yo creo que sí porque ese barco yo creo que pasa ese barco pasa ese barco pasa siete horas aquí creo que es no pero yo creo que decidieron bajarse para evitar que no los no les permitieran bajarse en su destino final porque yo lo que pienso no oye es que óyeme qué pasa en este caso como era la primera vez yo creo que como que no era tan estricto el tiempo que iban a durar ok yo lo digo porque tengo unas amigas bueno tengo unas amigas no unas amigas de María Victoria que son mexicanas vinieron en ese barco y le dijeron a María Victoria que le hicieron un itinerario de cosas que visitar dice un tinerario sí porque nosotros vamos a durar ahí un par de días eso es lo que tengo entendido por otro lado también estaba estuvo Anuel doble A que bueno estuvo aquí también porque además de venir a pasar estos días y descansar estaba trabajando también porque vino a grabar varios videos de su último álbum Las leyendas nunca mueren a grabar unas colaboraciones que tenía pendientes también estuvieron Mike Tower y Ozuna que se dice que todavía no se han ido pero también le hicieron con este doble motivo tanto para descansar como para trabajar porque ellos grabaron unas colaboraciones con Omega y con Anthony Santos entonces por la zona de Punta Cana estuvo Bill y Hillary Clinton y también ellos tienen casa ahí ajá y también es tu Marta estuvo ahí no mi amiguis pero no pero yo yo creo que Bill y Hillary vienen invitados por los Rainier ellos no tienen casa ¿no? ellos tienen una casa no 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 ellos no tienen casa ellos vienen invitados por Fran y Aidea Rainier y se quedan con ellos se quedan tanto en las casas de ellos como de los hijos como en el hotel se habló en un momento de que ellos pudiesen invertir y una serie de cosas pero tú sabes que esa gente no se van a complicarse existencia mi amor para nada porque si tú puedes venir llega como un rey o como una reina mi amor sin responsabilidad de empleado de limpieza de tener una casa de que hay que visitar a mi hermana no es fácil de impuestos y cuántas cosas más entonces yo también sube con la zona de constanza y hay cuántos fríos sí bueno aquí aquí se siente fresquito aquí se siente fresquito como en la montaña no hay aquí aquí en santiago mi amor que hay neblina y todo pero allá lo que pasa es que la cinta de mi cuñado y de mi hermana no queda en constanza queda en un campo de constanza que está a media hora y que tú tienes que cruzar una montaña más arriba no 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 eso es una cosa oye allá la temperatura en el día era de 10 grados y 11 y en noche entre 5 y 7 era una cosa si yo me llego a pasar dos días más vengo rodando porque tú sabes que en el frío lo que no mi amor estirado estirado mira óyelo ahí él va a decir cuál es mi teoría de la montaña desarrollate por favor sí 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 porque acuérdate que por más actividad física que tú hagas tú no haces tanto como cuando tú te vas a otro lugar lo único que tú haces comer y beber más nada no hay nada que hacer más de ahí tú no has duda ni nada de eso entonces es verdad y yo no sé por qué el hambre siempre te da como frío pero entonces lo que te da después de comer son cosas óyeme altas en carbohidratos en grasas y cosas porque hay chocolate y que si lo que allí encontramos nosotros a Tachubro mi amor en Constanza ay y tú te comiste varios claro que sí ¿verdad? claro porque bajamos sí porque allá hay sus negocios que yo quedé en shock nosotros bajamos dos días oye y andábamos con mascarilla y la gente nos miraba extra nosotros tuvimos en Constanza nosotros tuvimos en Constanza que era como en noviembre cristal probablemente nosotros tuvimos en Constanza en noviembre y contamos contadas en noviembre no en octubre porque fue el sábado creo que después de cumpleaños contamos una, dos, tres, cuatro y cinco mascarillas cinco, dos, tres, cuatro y cinco 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 eran entonces una cosa alarmante tú ves porque no olvídate es que siempre se ha dicho tú ves que esto es una cuestión de responsabilidad de todo el mundo tú ves claro una conciencia de todo el mundo pero nada la verdad es que nada uno tiene que seguirse protegiendo por en el caso por ejemplo como yo hablaba con Sol de la noche de que yo que tengo sobrinos que están en el medio que se yo que un patatín y que uno tiene que cuidar a mi mamá porque aunque a mi mamá ya le dio óyeme pero esto no queremos que vuelva aunque aunque esto sea simple que sea ligera que no es ¿cómo es que se llama eso? que no es que no es agresiva que no es agresiva que no es agresiva no importa no importa no todos los organismos pero espera espera, espera, espera que ya le dio a mí me dio en febrero claro a Ámbar también entonces y tenemos y conocemos el caso de una persona que la tuvo en noviembre en noviembre y tiene COVID ahora otra vez entonces entonces hay que cuidarse hay que cuidar y hay que cuidar sobre todo a los extremos de la vida quienes tienen niños en casa y quienes tienen personas muy mayores hay que cuidarlas en el caso de los niños particularmente los niños no están protegidos los niños no están cubiertos en Estados Unidos las emergencias están copadas o las emergencias pediátricas entonces cuide a sus niños y estos contagios parece que donde se están produciendo o donde se están replicando es más a nivel de reuniones cercanas íntimas es en esos en esos encuentros cercanos íntimos familiares ahí es donde tú estás oyendo que son dos que son tres que son cinco o sea que independientemente de que esto independientemente de que esto sea ligero que sea leve en personas que estamos vacunadas al margen de eso que no se olvide que hay algo que se llama long COVID que son los efectos secundarios del COVID y no sabemos si este que es y eso lo vamos a ver en esta semana no sabemos si este que es menos menos virulento puede tener las mismas los mismos efectos posteriores eso no lo sabemos tienen en cuenta que es lo que hemos hablado en el programa desde hace mucho tiempo que hay muchos virus adicionales al COVID o sea hay una rota de influenza bastante importante también se están dando casos de gente que tiene COVID e influenza al mismo tiempo así es así es pero los israelí continuamos baby los israelí le pusieron un nombre a eso cuando tú tienes Flurona Flurona ¿y qué se llama? Flurona pero fuerte mi amor le habrán pedido permiso a Juan Lamour para utilizar su nombre en femenino no porque con F ¿eh? con F de Francisco es Flurona mira baby fiestas actividades todo ay mira una cosa baby no se hicieron fiestas muy bueno a mí me invitaron unas fiestas que yo lamentándolo mucho no pude ir en Punta Cana mi amor la del safari donde estuvo con Fonseca no ningún safari no porque hubo una chiquicara en Punta Cana mi amor que trajeron a los hijos de Bob Marley normal ah pero eso fue otro día pero esa que yo te estoy diciendo es una fiesta que hace Lucy Dauti en su casa en Villa Cúcuta para celebrar su cumpleaños para celebrar Navidad el fin de año y todo eso y este año ella trabaja con Fonseca y bueno en años anteriores ha presentado a Juan Luis Tierra y compañía operaciones muy bien muy bien entonces pero yo encuentro que bueno baby pero tuviste tuviste lo que dijo tú leíste el post de de Romeo no el último sí el bueno todo el alma tiene dos posts y ese creo que es el segundo el último te lo voy a leer Francisco lo quitó lo quitó donde él dice que a él le gusta cantar pero no le gusta la fama y que y que recibió y que recibió heridas de gente que él no esperaba a mí a mí a mí particularmente me gustó mucho porque está hecho con está hecho con está hecho con cuidado está hecho con está hecho con respeto y es una persona que está hablando a saber qué cosas le estarán pasando a este muchacho a este señor a este hombre qué cosas le estarán pasando que hace que él tenga un desahogo de esa naturaleza pero me tocó mucho cuando él dice a mí me gusta cantar pero a mí no me gusta la fama y parece que es verdad que no le gusta la fama espero que ese es tu negocio ese es su trabajo bueno a él no le gusta lo que a él no le gusta lo que se deriva de ese trabajo un poco tarde para haberse dado cuenta no porque yo puedo o sea este es mi trabajo a mí me gusta el trabajo lo que no me gusta es esa parte del trabajo o algo yo me imagino que será alguna cosa que se derivan de la fama porque cuando tú tienes ese nivel de fama tú hipotecas tu vida eso es verdad y mira que él ha mantenido su vida muy privada sí pero tú no puedes salir a la calle uno no conoce a su mujer pero es verdad porque es muy probable que ellos incluso tengan que viajar separados para que no sepan quién es ella o sea él salir a comerse un helado agarrar a su mujer de la mano lo tiene muy limitado para que ella mantenga su privacidad eso no va a ser para él para él comerse un helado va a tener que irse a Tailandia ah bueno y ah mi amor esa gente saben ya ellos bailan bachata no en Tailandia no en Japón los tailandeses no no ah bueno pues para China también no los chinos bailan mira qué más baby qué más bueno bueno lo que era un secreto a voces ya se confirmó ella misma lo confirmó que es que Sandra de Rocay está embarazada embarazada de su hijo y que eso se había hablado bueno nosotros lo comentamos aquí que ella salió con un vestidito donde se veía que que se le veía una barriguita y todo eso y ya tú sabes así que nada de eso está muy bien porque ella está muy contenta y por otro lado también parece que ella lo mantuvo porque aparentemente estaba era como estaba como una situación de riesgo parece y ya lo rebasó también salió la información de que bueno salió la información no lo vimos la boda sorpresa de Riding Pantaleón con su pareja pero el nombre no está aquí y no es el nombre de la pareja que es arquitecto pero soy loco y qué fue bueno ya contrajeron que por cierto Riding Pantaleón está flaco sí muy flaco ha bajado mucho de peso ya tu cabeza ha causado conmoción a través de las páginas y que Dios que venga y que el pájaro malo y que si yo que patatín señores aprendan a ser tolerantes aprendan a respetar la vida del otro que si a usted no le está haciendo daño eso de manera directa suelte fluya siga su camino pero además ni a ti ya sí pero que es una cosa que tú no te puedes imaginar los comentarios óyeme tan tan agresivos tan fuertes fuera de lugar baby realmente sí otra información es que un juez federal norteamericano recibió un intento del príncipe andrés para tratar de bloquear de inmediato el avance de una demanda presentada por una mujer que lo hacía de haberla agredido sexualmente cuando ella tenía 17 años alegando que la agraviada ya no vive en Estados Unidos horas antes del inicio de la exposición de argumentos orales sobre la solicitud del dupe de York de que se despeche la querella ahí hay un lío con esta mujer porque ella se llama Virginia Goufrey ella presentó esta demanda en agosto ella sostiene que él abusó de ella en múltiples ocasiones en el 2001 en una época en que también ella estaba siendo adherida sexualmente por Jeffrey Einstein que ella sale en el de a propósito ella dijo esa muchacha de todo prostituta a propósito de todo esto lo de la condena de Guillain Guillain Maxwell mira la tiene la tiene difícil la tiene difícil en Estados Unidos el tráfico sexual y asociación ilícita pero ella sabía soyla porque ella cuando tú cuando tú de una manera u otra estás en una complicidad en el único sitio mi amor donde tú eres la pareja y me disculpan que saque esta colación de una gente de un delincuente y así te llevan y tú dices ay es que yo no sabía lo que le hacía y te sueltan después de tú haber disfrutado y gozado y tiras cuarto por arriba tú ves eso en el único sitio es aquí porque mira la mujer del Chapo ahí está porque esto es complicidad mi amor nada claro pero ella ella tiene esa demanda a ella le han dicho absolutamente de todo esa es Virginia Jufres ella está viviendo creo que en Australia y la verdad es que el que puede ver el documental puede darse cuenta de todo lo que esa muchacha sufrió incluso hay declaraciones en el documental que apoyan su demanda por empleados de este hombre en la famosa isla donde ellos iban a vacacionar donde uno de ellos dijo que sí que en una ocasión él vio al príncipe con esa niña encima de ella en una piscina y se veía que no lo vería o sea hay declaraciones fuertes ese fue el encargado de tecnología el que también habló de Bill Clinton ¿verdad Cristal? no no es el encargado de tecnología uno fue el encargado de tecnología y otro fue el capataz de la villa de ellos o sea no es algo tan sencillo lo tiene complicado el duque de George ¿qué más? antes antes de repetirlo baby mira tú sabes qué yo no quiero que nos repitamos sin decir qué bonito pusieron a Santiago en Navidad qué bonito yo me quedé pegando aquí mi amor bueno tú sabes qué dónde está el gusto y dónde está el perdón dónde está el buen gusto porque el gusto está en el país en cero pero nada si quieren para el año que viene que vengan para entrenarlos a las demás bye baby bye baby bye bye nos vemos el miércoles vamos un momentito a publicidad regresamos de publicidad hablamos con Enrique Brown sobre qué nos depara este 2022 y qué nos exige este 2022 en materia económica vamos a publicidad ya volvemos esto es solo para mujeres sol 106.5 la más